El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El día de ayer favoreció nublados y lluvias en prácticamente todo el territorio veracruzano y además por el día de hoy se corta el efecto de este flujo de aire boreal, de aire relativamente frío que estaba bajando desde el occidente de los Estados Unidos. Por tal razón, aunque en el transcurso de la mañana persisten algunos nublados en el estado de Veracruz con condiciones para ligeras lluvias, ya por ahí del mediodía, del transcurso de la tarde y también en la noche, la nubosidad va a disminuir. Las temperaturas entran en una gradual recuperación. Hoy en el norte de Veracruz, en Tuxpan, una máxima de 26 grados. En Poza Rica, temperatura en 25 grados. Martínez de la Torre y San Rafael, 24 grados. En Tecolutla, Nautla, 24 grados. En Vega de Alatorre, 24 grados. En Papantla, 23 grados. En la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, máxima en 25 y 26 grados. En Jalapa, Coatepeque, Chico y Teocelo, una máxima en los 18 grados. Orizaba, Córdoba, Portín, Huatuzco, Cozcomatepec. Las temperaturas estarán oscilando entre los 21 y los 22 grados. Se prevén lluvias en horas de la tarde y nieblas nocturnas. Hacia la cuenca del Papaloapan, las temperaturas alcanzarán los 27 grados, todavía con alguna lluvia matutina. En la región de los Tuxlas, 23 y 24 grados. Para San Andrés, Catemaco, Santiago. También con condiciones para lluvias en horas de la tarde y noche. En la región de la cuenca del Coatzacoalcos, una máxima en 25 y 26 grados. Todavía cielo mayormente nublado, con condición para lluvias, principalmente durante la mañana. Pero el fin de semana habrá un nuevo cambio atmosférico, y esto debido a la presencia de otro frente frío, de moderada extensión y desarrollo. El sábado en la mañana, la mencionada línea frontal ya estará recorriendo la porción noroeste del Golfo de México. Y ante el impulso que estará recibiendo desde una masa de aire polar continental proveniente del noroeste de la Unión Americana, volverá a establecer hacia la tarde y noche del sábado, también en el transcurso del domingo 16, una moderada diferencia de presiones atmosféricas hacia las costas de Veracruz. Y por tal razón tendremos un nuevo evento de norte fuerte con rachas violentas en el litoral veracruzano. Velocidades sostenidas en 45 a 55 kilómetros por hora y las rachas en 75 a 85 kilómetros por hora, principalmente entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos. Es recomendable volver a tomar medidas de prevención en la navegación marítima menor a partir del mediodía o tarde del día de mañana, ante el incremento que se espera en el oleaje y desde luego al efecto de los intensos vientos. Para el domingo 16 habrá un notable descenso de las temperaturas en toda la entidad veracruzana, que evidentemente será más marcado en lo que son regiones montañosas y en el norte del estado de Veracruz. Ya para el inicio de la siguiente semana irá en disminución de manera gradual lo que son los vientos boreales, los vientos del norte y comenzaría también una gradual recuperación de las temperaturas y de todo ello les mantendré oportunamente informados. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este viernes 14 de enero de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.